¿Qué es la danza? Y pues aquí en San Luis no había esgrima y pues sí había danza, entonces la danza llega porque quiero que sea parte de mi formación como actor y pues llega en el Instituto Podocino de Bellas Artes con la maestra Lila, como en el 94 más o menos. Aunque sabes que realmente mi primer contacto con la danza, ahí con Lila fue la danza como pues ya en un grupo como tal y como la dedicación que necesitaba. Mi primer maestro fue el break en lo que era Iste Cultura, después fue Fernando Escalante, ahí también en Iste Cultura dándome clase de ballet, luego ya fue en el ballet provincial. ¿Quiénes eran mis compañeros? Pues casi toda la generación en ese tiempo de bailarines que conformaban el ballet provincial, María Elena Arias, Pedro Arredondo, Lidia Méndez, Gisela Sendejas. Pues un grupo bastante nutrido y bueno muchísima gente más, César Montalo, Miguel Ángel Mancilla, Jairo Soto, pues éramos bastantes, Jonia Santoyo que todos esos eran unos niños, ¿no? Pues ahí andábamos brincoteando desde chavillos. Era mi primer contacto con el mundo dancístico real. Yo lo vivía muy divertido, muy entregado, es decir, los primeros años fue una manera como de poder comunicarnos entre nosotros mismos y entre lo que queríamos en ese momento. No decir sino hacer. Se vivía de una manera muy divertida, ¿no? Y de una manera, viajábamos mucho, teníamos muchas presentaciones. Y entonces conocer el nacionalismo, aunque no sabríamos qué era eso y no sabíamos nombrarlo, conocerlo desde ese sitio era maravilloso, ¿eh? Sí fue un lugar donde yo encontré a mis mejores amigos. Guapango, en ese momento, del repertorio de Lila, porque afortunadamente también somos de una generación en donde ver a los grandes, José Rivera, Claudia de Simone, a toda la gente del ballet independiente, como a Chucho de Jalapa, ver como muchos bailarines, gracias a los festivales, también eran unos referentes para nosotros, ¿no? Y, bueno, yo tuve la oportunidad de bailar algunas obras de Flores Canelo con José Rivera y era maravilloso poder estar haciendo ese tipo de repertorio también. Sin embargo, para mí Guapango fue una de las obras más, y sigue siendo, una de las obras más bonitas del gusto mismo por bailarlo, ¿no? A final del día, yo duré bailando en el ballet provincial cerca de 10 años, y Lila para mí no era esa gran maestra de la que ahora me doy cuenta que fue o que hizo, ¿no? Ni la maestra Carmen, para mí eran mi cotidiano, eran esos maestros que venían los amigos de ella, ¿qué nos decían? Pues, en general, todo el mundo nos podría decir que la danza estaba en nuestras manos, que éramos el semillero, que es lo que iba a seguir a nivel artístico, que tendríamos que brincar más allá de San Luis, que teníamos que hacer otras cosas, nunca lo tomamos en cuenta, ¿no? Para nosotros eran tan comunes verlos, o sea, la gran Guillermina era una gente que, pues, de repente llegaba al Salón de Bellas Artes y se saludaban entre ellas dos, o el Federico Castro, o todos ellos que, aunque los veíamos un poco a la distancia, también Lila nos hacía romper esa, pues, ese idolatrismo que se tiene de los grandes maestros, ¿no? Inclusive con ella misma, para nosotros era la maestra Lila y no más, ¿no? Entonces, pues, ¿qué recibíamos de ellos? Pues, los mismos consejos que yo creo que le daban a todo el mundo en ese tiempo, ¿no? Y además, creo que Bellas Artes ha sido un gran semillero de bailarines de verdad, con todas las facultades, que sin embargo nadie pudo aprovechar desde ese lugar, ¿no? Es decir, pues, los grandes bailarines, como pudieron haber sido María Elena Arnias, la misma Sonia Santoyo, mucha gente, pues, realmente no era la vocación de ser bailarines en ese nivel artístico profesional, ¿no? Pues, fue maravillosa porque fíjate que ahí yo pude poder tener mi primer contacto con el arte visual, con las artes plásticas. Fue maravillosa porque nos dio la oportunidad de conocer otro lenguaje desde un sitio mucho más amable, porque no era nuestro maestro, ¿no? Aunque era el director de Bellas Artes, era una gente que, por la misma cercanía, evidentemente, con Lila y con nosotros, pues, había otro lenguaje, otro tipo de decirnos las cosas. Fue una cercanía maravillosa con él. Mi cercanía en ese sentido con el arte visual, de conocer a él, a Lina Lanz, a muchos artistas que Bellas Artes dio como hijos también de ese área, para nosotros fue una experiencia genial, ¿no? Porque, además, los conocíamos desde otro sitio, no desde el sitio en donde eran los grandes artistas, ¿no? Desde un sitio mucho más humano y desde un sitio mucho más comprometido con los quehaceres distintos de cada quien. Además que éramos muy jóvenes, yo tendría 15 años, ¿no? Éramos muy, muy jóvenes. Y, bueno, había gente que había estado con ellos desde que tenían 3, 4 años. Entonces había una comunidad real y una comunicación real de, pues, de cuates, ¿no? Y de que no habíamos agrandado tanto a estos grandes maestros, ¿no? O sea, no era él Raúl Gamboa, ni era la maestra Lina Lanz, ni el Gilberto Vázquez, o no sé cuánta gente haya estado por ahí, porque no dimensionábamos en ese sentido, pues, las personalidades de cada uno de ellos, ¿no? El decimotercer festival fue, ¿cómo se vivió? Maravilloso. Sí, es bonito. ¿Sabes que si había una cuestión de fiesta real? Lo que sucedía en el festival no solo sucedía en el salón de clases, no solo sucedía en la función, sucedía también en una cosa que ahora puedo nombrar, que es la convivencia real. No solamente en las fiestas o en esos grandes degenerios o grandes debrayes que mucha gente puede mencionar o que muchos de nosotros vivimos, sino también en lo que sucedía en los pequeños restaurancitos cerca del Teatro de la Paz, en el puesto de jugos, cerca de Bellas Artes, como en esas partecitas en donde hablar acerca de lo expuesto una noche anterior o de las ruedas de prensa, ir a las ruedas de prensa y ver, pues, el festival era un todo. ¿Cómo lo viví? Pues, de entrada, el primer festival fue, no sabía qué era, ¿no? Era una función, sabía que era una función importante. Estábamos amenazados por Lila de decir, van a tomar todas las clases, van a ver todas las funciones, si no los veo ahí, no se la van a acabar conmigo, en fin, ¿no? Y eso, al día de hoy, nos ha hecho crecer a todos desde un lugar mucho más, pues, gustoso de la danza en sí mismo, ¿no? Fue extraño, éramos gentes extrañas en una ciudad extraña para todos ellos también. La ciudad sí se llenaba de bailarines, sí se llenaba de fiesta. Creo que afortunadamente también las cosas van cambiando. Y más allá de pensar si era mejor o peor, pues, el cambio en sí mismo ha hecho que esto crezca y se evolucione y se involucione desde el mismo sitio, ¿no? Pero sí fue una experiencia maravillosa, ¿eh? Era padre tener 16 años y estar compartiendo, pues, un escenario como el Teatro de la Paz o estar compartiendo toda la danza en general, pues, con la gente con la que me tocó compartirla, ¿no? Que ahora muchos de ellos son los grandes maestros de la danza en el país, ¿no? A la muerte de Lila en el 2001, sí fue una parte para que a mí me afectó mucho con respecto a ella. Es decir, pues, los últimos 10 años yo estuve bailando con ella y fuimos, pues, de la última generación de bailarines que estuvimos todavía con ella pegados así, pues, en el día a día. Y hubo una parte que fue muy bonita que era ahora poder platicar con ella desde otros sitios. Es decir, ya no era el chavo de 15 años, ¿no? Ya era una persona con otras necesidades también. Y platicar con ella desde dónde había construido ciertas danzas, desde dónde había hecho ciertas cosas con el ballet provincial, pues, me permitió poder tener cierta investigación de algunas de sus obras. Cuando ella muere en el 2001, fue un golpe creo que fuerte para todos. Como que nunca nos habíamos puesto a pensar qué haríamos sin ella. Yo todavía bailaba con ella, ya había hecho cosas coreográficas con el ballet provincial. En fin, me desarrollaba en ese sentido artísticamente ahí. Y, pues, hay una parte como de desprotección, ¿no? Dos años después, en el 2003, la maestra Carmen, bueno, yo empiezo a trabajar con ellos y empezamos a hacer cosas juntos. Fue un tiempo como difícil para todos. Y en el 2003 la maestra Carmen me invita formalmente a hacer lo que ya veníamos haciendo entre todos, ¿no? Que era remontar, tener otro tipo de actividad con el ballet provincial, poder rescatar ciertos tipos de obras. En fin, poder hacer cosas con ellos, que además nos conocíamos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, en el 2003 se da esa invitación para ser el director de ensayos del ballet provincial, que dura hasta el 2007, cuatro años. Que fue padre, porque yo ya trabajaba también con el rinoceronte enamorado y podíamos tener otro tipo de, pues, de actividades de lenguajes desde otros lugares artísticos, ¿no? Pues, fue con la pira. Y, con la pira en teatro, hacer la coreografía en teatro, que era un proyecto en donde estábamos pensando, pues, armar toda la parte dancística de la obra, que además todo fue corporal con Jesús Coronado. Y, treinta, que tenía que ver con haber cumplido yo mis treinta años desde hace un ratito, que era poder tener una asesoría con Alicia Sánchez y, pues, empezar a hablar de otras cosas que aquí en San Luis no sucedía con grupos de puros hombres. Yo tenía muy influenciado de José Rivera. Había trabajado muchos años con él y había estado como, pues, muy metido en muchas cosas, en danza, en covache, en fin, ¿no? Entonces, yo traía como mucha información, pues, que quería descargar, que además fue mi catarsis para los treinta años, ¿no? Fueron estos dos, pues, estos dos proyectos de beca con los que gané con el Fondo Estatal. Pues, el premio 20 de noviembre en coreografía, en el 2004, creo, que gané el premio 20 de noviembre en danza. Y, pues, bueno, sí, las temporadas que hicimos. Hicimos como muchas cosas a nivel dancístico, con muchos chavos rescatados de los colegios de bachilleros que no tenían un lenguaje técnico como tal. Sin embargo, sí tenían un gusto por la danza, ¿no? Entonces, pues, becas el 20 de noviembre, pues, giras. No sé si hubo como una actividad importante desde el 2000... Bueno, desde que empecé con el ballet provincial, desde el 2003 hasta el 2007, ¿no? Esos cuatro años fueron importantes para mí en la danza. Se trataba de seis amigos. Yo venía como un poco dolido de años atrás con respecto a un grupo que se llamaba Código de Barras, que en el 95, 96 empezó a hacer jazz, que de ahí creo que es uno de los grupos que continúan con una actividad que hizo Arturo Castillo hace muchos años, ¿no?, que llega con el jazz aquí. Entonces, después de él, pues, hubo como otras gentes, pero Código de Barras empieza a ser, pues, una actividad jazzística importante. Además, con una formación distinta, porque todos éramos bailarines de danza contemporánea. Rompimos ciertos esquemas en donde fuimos los primeros bailarines que tuvimos la oportunidad de estar en Bellas Artes y en la Escuela Estatal de Danza, con permiso de Lila, con la autorización también de, en ese tiempo, Antonio Torres, que era el director. En fin, habíamos roto como muchos esquemas, muchos paradigmas. Y, pues, yo estaba muy emocionado con ese grupo. Entonces, yo venía de, pues, un grupo que éramos seis bailarines, tres hombres, tres mujeres, como buenos, como con muchas posibilidades artísticas. Sin embargo, el ego nos mata, como mata a muchos artistas. Éramos muy jóvenes. Y, pues, yo venía cargando con eso, ¿no? Entonces, hago una obra que se llama No estábamos muertos, andábamos de parranda, que es un fragmento de una obra que se llama Cinema Verité, con, son seis chavos, que estaba Sergio Amaro, Miguel Luna, que sigue bailando, Jaime Amaya, que sigue bailando, Daniel R. Nicho, que sigue bailando, David Bárcenas, que sigue haciendo cosas, sigue bailando y sigue haciendo cosas artísticas en el Tecmo Monterrey, Sergio Martínez, que está en Chicago y que también sigue bailando, y Jesús Eduardo Rocha, que también sigue bailando por ahí, ¿no? Que ahí fue el primer trabajo de él a nivel profesional. Y, bueno, pues, esos seis chavos eran la historia de seis chavos que se juntaban a hacer lo que les gustaba y lo que quería, y, pues, gano en una situación un poco como extraña, porque además también como que rompe lo que se estaba haciendo en danza en San Luis. Nunca pensé que descubrí el hilo negro, ni mucho menos, sin embargo, rompe con las situaciones de danza, de lo que estaba sucediendo, y, pues, sí fue padre, ¿no? Porque además, este, competí en ese tiempo la maestra Claudia Rodríguez, que también fue mi maestra, y para mí fue bonito como el diálogo en el momento de, pues, de saber que los dos ya estamos en niveles distintos de hacer cosas, ¿no? Fue padre. Código de barras, Gisela Sendejas, Lidia Méndez, la reina de la lambada, este, Marielena Arias, Pedro Arredondo, Sergio Martínez y yo. Tres hombres, tres mujeres. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos a que nos sintonicen lunes y viernes a las 6 de la tarde por www.canal7slp.com También, por supuesto, comuníquense con nosotros. Del interior del Estado tenemos la línea 01801, canal 7, para la capital Potosina, 822-2400. Y en las redes sociales, la cuenta de Facebook es Tras Dambalinas, canal 7 y Tras Dambalinas. Acompáñenos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Música Música Gracias por ver el video. Canal 7 presentó